En estas oficinas de estudios de futuros proyectos del aeroespacial de Toulouse en Francia se imaginan y se conciben desde ahora los aviones que volarán después del año 2000. Un pequeño equipo de 20 jóvenes ingenieros trabajan en el sucesor del Concorde, el ATSF, avión de transporte supersónico del futuro. 2.500 kilómetros por hora, 200 pasajeros en un radio de acción de 12.000 kilómetros y un precio que no debe sobrepasar al del Jumbo-Yen. El ATSF, contenido de enormes desarrollos, solo podrá ser construido con la cooperación internacional para que no sea un fracaso comercial como Concorde y que solo ha vendido 16 ejemplares. Se cree que la producción de la ATSF deberá pasar los 300 unidades, pero para poder efectuar su primer vuelo en el año 2005, será necesario concebir un motor y esto aún no está listo. El futuro aún más lejano será el AGB, avión a grandes velocidades, deberá dejar la atracción terrestre durante el vuelo, un vuelo orbital a más de 30.000 kilómetros por hora y a 300 kilómetros de altitud. Un proyecto utópico, no del todo afirman, el aeroespacial de Toulouse, donde trabajan diariamente en la definición de la transbordadora espacial europea Hermes. En este proyecto de los futuros aviones norteamericanos y la NASA están presentes con el NAS, un avión actualmente estudiado en Fuelles. Y aquí el Mach 10, 10.000 kilómetros por hora, que permitiría hacer, por ejemplo, Nueva York-Paris en media hora, justo el tiempo que se necesita para comer un sándwich entre dos citas de los dos lados de lo atlántico. Gracias por ver el video.